FM 89.1 Radio Universidad Con respecto a esta autorización del gobierno porteño con el tema de la vuelta a las clases presenciales allí en la ciudad Mariana, ¿cómo le va? ¿Buen mediodía o buenas tardes? Ale Tempone la saluda Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mariana, cuénteme, ¿cómo es esta decisión? ¿Cómo les cae a ustedes? ¿En qué momento? ¿Cómo son los protocolos que se aplicarían? ¿Cuáles son las primeras sensaciones con respecto a toda esta decisión? Sí, bueno, primero la verdad que lo que sabemos es lo mismo que saben ustedes y que se sabe a través de los medios Creo que antes del receso de invierno tuvimos una reunión por este tema con el gobierno de la ciudad después no nos volvieron a convocar específicamente por el tema de protocolos o posible vuelta a clases recién, bueno, por ahí te doy la primicia que nos están convocando para hoy a las 5 de la tarde, así que ahí vamos a tener precisiones concretas de cuál es el plan de gobierno Obviamente ya viendo lo que está pasando podemos anticipar, digamos, que vamos efectivamente a alguna instancia de presencialidad hay que ver qué es efectivamente lo que van a proponer pero nosotros desde ya que estamos rechazando cualquier instancia de vuelta a la presencialidad en este momento Consideramos que la situación sanitaria no habilita a esto Y bueno, vos preguntabas cómo se sentía Bueno, hay mucho enojo, mucho miedo y preocupación por parte de la ausencia y un poco lo que se refleja en la decisión de nuestro sindicato de pensar en medidas de fuerza para la semana que viene Pensando un poco el análisis que hace la gente en el día a día y demás ¿Qué es lo primero que dice? Bueno, los chicos no tienen clases Los chicos tienen que tener clases si están saliendo vía Zoom o están saliendo de manera digital Pero en realidad lo que hay que entender es que del otro lado también cuando vos pones a los chicos de manera presencial también pones en riesgo a los docentes También hay que ver qué pasa con esos docentes que tienen algún tipo de enfermedad preexistente y que pueden llegar a estar más complicados en el caso de contraer la enfermedad que es el COVID-19 Y también todo lo que implica en lo que es el funcionamiento de una escuela porque hay que solidarizar y para eso son los auxiliares Me parece que toda la comunidad educativa está expuesta y no solamente los chicos No, sin duda Además nos preocupan los chicos porque también se contagian y también hay datos incluso que ha dado el propio Ministerio de Salud en cuanto al contagio de los chicos pero acá hay una preocupación que tiene que ver con la salud de los docentes con la salud también de las familias de esos chicos porque se habla de que a los chicos quizás no les da tan fuerte la enfermedad sin embargo muchas familias se muestran preocupadas por lo que podría implicar que llegue el virus a su casa Y como vos decías, los auxiliares Además, digamos, es cierta la preocupación por todos los grupos de riesgo dentro de la docencia pero existe una preocupación que excede a los grupos de riesgo que es que nosotros vemos que hay casos de personas que tienen enfermedades preexistentes que se contagian y la pasan muy mal y pueden llegar a morir Entonces, nos parece que es jugar, hacer algún tipo de experimento digamos, para, en todo caso, bueno, si sale mal volvemos atrás dice el gobierno Bueno, si sale mal en el medio hay gente que la puede haber pasado muy mal y familias que pierden seres queridos Por eso, digo, nuestra posición de decir no es lo mejor, ya sabemos qué y defendemos la presencialidad eso es lo que queremos queremos volver a las escuelas pero queremos volver cuando haya condiciones cuando estemos lo más seguros posible de que no vamos a correr ningún riesgo de contagio María, ¿sería viable el tema de dar clases en el exterior, en algún lugar? Porque es algo que en algún momento lo propuso la ciudad para mí, a ver, a nivel personal lo digo esto medio descabellado porque imagina una plaza llena de docentes donde la gente puede ir y entonces van a ir todos los docentes, el perro, los alumnos me parece un caos total pero digo, en cuanto a ustedes ¿qué es lo que piensan respecto a esta idea que surgió en un momento? Sí, la misma impresión que vos es descabellado los que estamos en las escuelas los que damos clases sabemos lo que es sabemos incluso, digo, las temperaturas que estamos teniendo estos días lo que sería estar al sol al calor con los chicos con la distancia con el barbijo puesto la máscara tener que hablar de lejos los ruidos ambientes el desgaste que eso genera digo, por ahí encontrarte a alguien en la calle y hablar a lo lejos es muy molesto y es dificultoso imagínate si tenés cinco, diez o veinte chicos en un espacio amplio la verdad que resulta impracticable parece sacado no sabemos muy bien de dónde pero seguramente no lo pensó alguien que está acostumbrado a dar clases y que sabe de qué se trata la tarea docente el problema es que el gobierno en su afán de abrir y abrir y dar respuesta también a los sectores privados que están presionando con esto ya inventa cualquier cosa saca una foto digo, como ha pasado estos días que han sacado fotos de simulacros de vuelta a clase donde los chicos no sabían que estaban siendo utilizados para eso los llamaron para decirles que les daban una computadora y los sentaron en una mesa y les sacaron una foto digamos es todo parte de una política que tiene el gobierno que es abrimos a como de lugar y en realidad no importa lo que pase con el aprendizaje no importa lo que pase con los vínculos tampoco importa la salud por eso nosotros digamos nos oponemos porque realmente es esto bueno conocemos las escuelas sabemos lo que pasa mira yo te cuento algo que seguramente vos lo conozcas digo no es una no es una realidad que no conozca cualquier docente que es que en las escuelas históricamente no hay papel higiénico y no hay jabón en los baños hoy parece que se están acordando de esto y están mandando jabón a los baños a las escuelas es de loco pero eso es lo que no se sabe hacia afuera en lo que no se sabe nunca hubo jabón en las escuelas para lavarse las manos ahora en medio de la pandemia nos dimos cuenta y es mínimo lo que están mandando en relación a los requerimientos que se necesitan y también ni hablar de algunas escuelas que están reclamando desde hace muchísimo tiempo mejoras en su estructura mejoras en los baños mejoras en bueno en las distintas me ha tocado transitar algunas escuelas en las cuales las paredes están electrificadas por un tiempo no podían ir los chicos hasta que alguien viene y eso tardó como 20 días porque todo se va derivando y realmente se complica y a esta altura volver a las clases me parece un poco raro digamos más con el contexto que estamos viendo en cuanto a esta decisión que yo le preguntaba con respecto a la salida al exterior y demás esto lo tomaron de idea por una enfermedad que hubo que es la tuberculosis allá por finales del siglo XIX y se puso en Estados Unidos y en Europa en ese momento para esa enfermedad y entonces me parece que de ahí vino la situación pero con ustedes con los gremios no han charlado nunca esto sino que es una decisión pura y exclusivamente del gobierno porteño no, exacto no hemos sido convocados ya te digo recién hoy nos convocan pero va a ser solamente a título informativo cuando se nos convocó no tenían un protocolo para presentar simplemente empezar a discutir y se suponía que iba a haber un plan de trabajo que nunca existió y después todas las veces nos encontramos con los hechos consumados y a través de los medios de comunicación esto es grave no porque como gremio tengamos que saber primero es porque lo que pone en evidencia esto es que ninguno de los protocolos fue dialogado con la comunidad educativa no convocaron a los gremios no convocaron a los directores a los supervisores a los auxiliares hacer un plan serio de cuáles eran las necesidades que podían llegar a haber los problemas que se podían llegar a presentar en base a eso elaborar un protocolo y entonces generar mayor consenso de cualquier manera en este momento nosotros consideramos que ni el mejor protocolo garantiza una una posibilidad de vuelta a clase y lo estamos hablando del peor o sea no es posible no es posible ustedes entienden que bajo ninguna circunstancia pueden aportar una solución a este problema o cómo o qué se puede hacer frente a a respondientes a este pedido o a esta decisión que tuvo el gobierno o sea qué propuestas les traen a ustedes para poder seguir dando clases y bueno que los chicos no pierdan sin poner en riesgo a todos y a todas bien nosotros lo que venimos exigiendo desde marzo es computadoras y conectividad o sea datos para esas familias que no tienen para poder seguir trabajando desde casa y al mismo tiempo que se vaya trabajando estos meses en un plan de trabajo para cuando la situación sanitaria lo permita poder volver digamos con eso se podría armar un plan de trabajo pensando incluso ya de cara al 2021 y cuáles son las tareas que vamos a tener incluso a nivel pedagógico en el 2021 siendo que hemos tenido todo un año de presencialidad pero en este momento donde estamos casi finalizando el ciclo del exijo estamos hablando de ocho o nueve semanas por delante la verdad que todo esto no tiene sentido así que es esto conectividad datos y sentarnos a armar un plan de trabajo serio para cuando la situación sanitaria nos permita volver si hablamos un poco de achicar la brecha digital para con algunos sectores de la sociedad que no no están porque además se plantea otra cosa si todo esto se hace o toda esta vuelta se hace porque muchos chicos no tienen esa posibilidad de conectarse porque no tienen las herramientas digo hay muchos también que porque a ver la decisión es que vayan voluntariamente a la escuela y quizás no van tampoco mira yo he estado en la escuela varias veces acá cada 15 días se hacen los repartos de alimentos y vamos una pequeña delegación he conversado con las familias y digo lo hemos hecho además como sindicato hemos tomado esa tarea de ir a hablar con las familias y las familias expresan mucha preocupación y dicen que no los van a mandar bueno a mí ayer ya me explotaba el teléfono de dudas de las familias que no los van a mandar y estamos hablando de familias que no tienen garantizada quizás una obra social la salud muchas veces familias que justamente por la situación económica y de años de de pobreza tienen tienen enfermedades y entonces la verdad que les preocupa les asusta tienen miedo de mandar a los chicos seguramente el gobierno algunos va a conseguir para la foto pero la mayoría yo creo que no que no va a responder de hecho se ha manifestado de conjunto con la docencia en todos los rechazos a los tres protocolos anteriores que presentó el gobierno tuvimos siempre el apoyo de la familia y en cuanto a los docentes porque también hay otro tema la brecha digital no solamente para los chicos sino también para muchos docentes que con la tecnología quizás no estaban tan alineados digo hay alguna ustedes están trabajando en algo algún tipo de capacitación o algo para poder colaborar y que los docentes también puedan aprender sobre estas nuevas herramientas que les permiten estar conectados con los chicos y chicas mira en realidad eso es algo que debe garantizar el gobierno se ha realizado de manera muy artesanal en las escuelas lo han hecho los docentes con mucho esfuerzo y pidiendo ayuda y de alguna manera se han ido actualizando y han sostenido en estos meses el trabajo de la mejor manera que pudieron y cada uno buscando las herramientas con las que se sentía más cómodo no ha sido un plan por parte del gobierno no han facilitado la verdad tampoco con equipos a esos docentes que por ahí no tenían computadora en su casa y que han tenido que salir a resolverlo de alguna manera porque preparar clases por teléfono la verdad que es muy complicado y después bueno nosotros pensamos que la tecnología es una apoyatura a la presencialidad entonces a largo plazo las capacitaciones sirven en ese sentido ahora de urgencia el gobierno la verdad que no implementó nada ofreció una plataforma que es muy compleja que la ofreció únicamente para poder controlar intervenir en las clases de los docentes y lo hizo tarde después de que todos ya habíamos implementado distintas formas de comunicación y distintas plataformas que teníamos a mano para poder llevar adelante la virtualidad no hubo capacitación de ningún tipo para docentes por parte del gobierno Mariana le agradecemos por todos los datos obviamente que estaremos atentos a esa reunión de las 5 de la tarde de hoy para conocer un poco más cómo se va dando distintas decisiones y bueno y ojalá que puedan encontrar algún punto intermedio para poder bueno seguir asistiendo a los chicos pero también sin correr el riesgo de que alguien pueda contagiarse y minimizando todos los riesgos posibles sin duda ojalá que sea así así que bueno esperamos la reunión de la tarde muchísimas gracias muchas gracias gracias ahí pasaba Mariana Escayola que es secretaria general de ADEMIS el gremio docente de Capital que nos contaba un poco cómo era la situación respecto a esta vuelta a clases presenciales que ha dictaminado el gobierno porteño y que ahora y que ahora bueno tiene también la respuesta los distintos gremios docentes que explican que es poner justamente en riesgo a toda la comunidad educativa y también a los chicos que forman parte de ella así que vamos a hacer un poquito de música una tanda y a la vuelta seguimos con más Radio Universidad Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca